Eddie Reynoso bajó de la nube a Golovkin y dice que es un rival más. El reconocido entrenador no cree que Golovkin signifique algo especial en su trayectoria. Para Eddie no es nada relevante enfrentar por tercera vez al kazajo, pues considera que es parte de su trayectoria y solo es una cifra más. Además, reveló que hará todo lo posible para vencer a Golovkin, pues siempre se preparan para ganar y a pesar de que las cosas no siempre salen como ellos planean, deben seguir escribiendo su historia, avanzar y volver al sendero del triunfo. Todo esto con la finalidad de dejar un legado dentro del deporte. Oye, ¿qué opinas de lo que dijo Eddie Reynoso? Dale like y suscríbete a este canal para mantenerte informado respecto a todas las noticias de boxeo.